El 22 de agosto nuestra Iglesia Católica celebra a la Santísima Virgen María con un título realmente único, Reina del Universo. Un título polémico como lo hemos comentado en otras oportunidades porque siempre existe la preocupación en unos o la tentación en otros de utilizar ese título en oposición con el reinado de Cristo. Algo así como, si le damos mucha importancia a María, le quitamos importancia a Cristo. Si hablamos de María como reina, le estamos quitando reinado a Cristo. Si María aparece como protagonista, entonces Cristo queda como un personaje secundario. Es verdad que este tipo de cosas suceden, lamentablemente. Es verdad que hay personas que interpretan la manera de actuar de la Santísima Virgen como en contraste con la manera de actuar de Cristo. Pero lo mejor de nuestra teología católica y lo mejor de nuestra espiritualidad sin duda no van por ese camino. Lo realmente esencial, cuando nosotros hablamos del reinado de la Santísima Virgen es darnos cuenta que en la medida en que un corazón se funde con el amor de Cristo en la medida en que un corazón se funde con el amor de Dios entonces no hay distancia entre el reinado de Dios y el reinado de esa persona. Hay tantos ejemplos que demuestran esto. Lo fundamental es descubrir que solamente la voluntad rebelde es la que se opone a la voluntad de Dios. La voluntad que busca la gloria divina sin dejar de ser distinta y sin dejar de ser voluntad de una criatura al mismo tiempo se reviste del poder, de la belleza, de la santidad de Dios. Pensemos por ejemplo en lo que sucede cuando una persona predica. Aquel que está predicando, caso de muchos de nuestros hermanos protestantes esa persona está predicando desde su propia voluntad quiere predicar, nadie le ha puesto un revólver en la cabeza usted tiene que predicar, quiere hacerlo lo hace con las capacidades que tiene a veces con las limitaciones que tiene pues bien, aunque ahí está obrando la voluntad de un hombre si esa predicación es correcta y es fiel al mensaje de Dios al mismo tiempo tiene la fuerza del mensaje de Dios te das cuenta, es una obra de un hombre y sin embargo es una obra de Dios lo mismo sucede en la oración supongamos una madre que está orando por la conversión de su hija es la oración de ella, es el interés de ella es el amor de ella y sin embargo podemos estar completamente seguros de que nadie desea tanto la conversión de esa muchacha como Dios de modo tal que en esa oración está la voluntad de ella de esta madre y en esa oración está la voluntad de Dios y no tendríamos que quitar la voluntad de la mamá para que obre Dios más bien lo que sucede es que cuando nosotros somos dóciles a Dios sin dejar de ser nosotros mismos empezamos a obrar a la escala, a la manera con la proporción y con la eficacia de Dios mismo esto es grandioso porque es exactamente lo que sucede en grado supremo, en grado superlativo con la Santísima Virgen María es decir, ella sigue siendo ella con todas sus características con su personalidad sigue siendo criatura pero en la medida en que no está el obstáculo del pecado su voluntad no es simplemente la voluntad de ella y lo que ella quiere y lo que ella pide y lo que ella desea que se realice ya no es simplemente lo de ella sino que está Dios ahí esta es la enseñanza teológica profunda me parece del día litúrgico en el que nos encontramos que en la medida en que nosotros fundimos nuestra voluntad con la de Dios sin dejar de ser nosotros es más llegando a ser plenamente lo que somos alcanzamos la eficacia la belleza el perfume la alegría del actuar de Dios gracias gracias